El cineasta Álvaro Bresner, radicado en España, se inició en la dirección de documentales. En el 2009 produjo y dirigió su ópera prima, Mal día para pescar, inspirada en un cuento de Juan Carlos Zonetti, seleccionada luego para el Festival de Cannes. El realizador volvió en el 2014 con Mr. Kaplan, una exitosa comedia dramática que llegó a decenas de festivales, inclusive seleccionada para los premios Goya. La revista Variety colocó al cineasta en sus páginas como uno de los 10 talentos emergentes del cine latinoamericano. Ahora, Bresner prepara su nuevo largometraje a partir del libro de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, ex ministro de Defensa uruguayo, Memorias de un calabozo. Bresner comenzó en marzo este rodaje con el título La noche de los 12 años, con locaciones en Madrid y Montevideo. Lo empezaron a filmar en Madrid y en Pamplona, ahora están en Uruguay para filmar la salida nuestra, la película no sé cómo se va a llamar, pero te digo que hay un, en vez de un ruso hay un chino que hace el papel que vendría a ser yo, que es el chino Darín, fíjate vos, ahora le están diciendo al ruso Darín. El realizador tiene a su cargo un prestigioso reparto, el actor español Antonio de la Torre será el expresidente Mujica, el argentino chino Darín se convierte en Mauricio Rosenkopf y Alfonso Tort interpreta a Fernández Huidobro. La trama del film reconstruye la vida de tres hombres sometidos en una prisión, sin luz, sin poder hablar, con el fin de volverlos locos. Los rehenes libraron una auténtica batalla para escapar de una realidad que puso sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable. Un estreno mundial anunciado para noviembre, la noche de los 12 años.